Les presentamos la compresora Atlas Copco modelo XA76. Esta compresora es de 165CM, su motor tiene un poder de 40 HP. La entrada de la manguera es de 3 cuartos de pulgada, tiene 3 salidas de aire. Este es su panel de control. Llave de encendido, motor de fuerza, luz y el stop de la salida de aire cuando se hace el apagado del sistema. Recordemos que esta compresora es marcada Atlas Copco, una de las marcas con más de 140 años en el mercado. Este equipo lleva un motor Mahindra de procedencia hindú, por lo que tiene repuestos en todo el mercado. Es ideal para trabajar con un martillo Jack-Lay. Tiene un peso ligero y una gran portabilidad, lo que le permite transportarse a cualquier parte sin dificultades. Tiene una presión máxima de trabajo de 125 PSI. Un poder de 40 HP. La velocidad del motor nominal es de 2700 RPM. La velocidad del motor descargada es de 1400 RPM. El suministro de aire es de 165 CFM. Para encender la compresora lo primero que debemos hacer es introducir la llave. Dejar presionado el botón de carga de la válvula durante 30 segundos. Luego de 10 segundos hay que presionar estos botones. Protonesmerce nos hace extraño. Por favor. the la 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 les